Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe del Caribe anunció que desembolsará 8.9 millones de dólares a la dictadura de Daniel Ortega tras los daños del paso del huracán Julia. La cantidad dista ampliamente de lo estimado por el régimen sandinista. Según un informe oficial, el huracán Julia dejó pérdidas de 402.6 millones de dólares. La dictadura también recibirá 500 mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie por los daños provocados por Julia. Al menos a 11 opositores y perseguidos cubanos, el régimen de Daniel Ortega ha impedido ingresar a Nicaragua sin ninguna justificación legal, pese a que el mismo régimen flexibilizó el visado de turista para los ciudadanos de la isla. Una investigación realizada por la plataforma multimedia independiente El Toque señala que el patrón que se observa es que los cubanos, a quienes el régimen de Daniel Ortega desprecia, han realizado en Cuba algún tipo de activismo, denuncia pública y protesta ciudadana. La dictadura premiará al ejército y policías sandinistas con un aumento de sus fondos para el año 2023, según la propuesta del Presupuesto General de la República presentado por el sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. El documento oficial detalla que a la institución castrense le serán asignados 4.355.8 millones de córdobas, es decir, 440 y medio millones más que en este año. La policía recibirá 4.311 millones de córdobas para 2023, 262.9 millones más que el año pasado. El Salvador, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los ejemplos más extremos a nivel mundial de regímenes con tendencias autoritarias que se han profundizado en el último año, expuso un informe publicado este miércoles por la organización no gubernamental World Justice Project. Según el Índice Anual del Estado de Derecho, que clasifica a 140 países, de acuerdo a factores como la seguridad y el orden, la transparencia o el respeto a los derechos humanos, estos tres regímenes latinoamericanos han empeorado considerablemente en comparación con 2021. Y en el ámbito internacional, Elon Musk debe completar la adquisición de Twitter como muy tarde este viernes, si quiere evitar ir a un juicio contra la red social, en el que a priori lleva a las de perder. Musk acordó el pasado abril hacerse con Twitter por unos 44.000 millones de dólares, pero luego dio marcha atrás, lo que llevó a la empresa a demandarle para obligar a cumplir con lo pactado. Para Café con el Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Les agradecemos siempre que nos den me gusta. Recuerden, sus me gustas son muy importantes para nosotros porque siempre nos ubican dentro de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Hoy es 26 de octubre, Día del Médico, allá en Nicaragua, de los médicos, de los doctores. Saludamos a todos los médicos que son profesionales, que son consecuentes, que son seres humanos extraordinarios y que hacen honor al juramento hipocrático que les indica que no importa quien esté enfrente de ellos si necesitan ayuda para poder asistirlo en salud o salvarles la vida en particular, deben hacerlo. Sabemos que hay médicos que son criminales y lo han demostrado en Nicaragua después de abril del 2018, particularmente la criminal Sonia Castro, que ordenó que no se atendieran a las personas que resultaran heridas de las protestas, pero quiero saludar, al margen de estos adefesios de médicos, pues saludar a los que son profesionales de verdad. A uno que le tengo, bueno, es que si menciono a uno se me van a poner celosos los demás, entonces mejor no menciono a ninguno. A todos los médicos nicaragüenses, a todos los doctores, de verdad, muchísimas gracias por esa noble labor que hacen a diario, que es ayudarnos a estar saludables, ayudarnos a superar nuestros males, ayudarnos cuando nuestra vida esté en peligro, hacer todo lo posible por rescatarnos de la muerte. Muchísimas gracias a cada uno de los médicos que no son sapos, para hacer en resumen. A todos los médicos que no son sapos, felicidades. Bueno, es que si menciono a uno, añadí que tengo que mencionar los actos, así que mejor quedémonos por ahí, quedémonos por ahí, quedémonos por ahí para no, para no generar problemas. Bien, las empresas mineras que tienen acciones en las bolsas de valores han tratado de tranquilizar a sus inversionistas, a quienes están apostando a ellos, después de lo que pasó el lunes. Las empresas mineras tuvieron una caída, y particularmente una, esta que se llama Calibre Mining. Dice el diario La Prensa, y la leo textualmente, la caída de hasta el 78% del valor de las acciones en las bolsas de valores internacionales fue el efecto inmediato de las restricciones para la industria del oro con negocios en Nicaragua, que anunció este lunes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Estados Unidos es el principal mercado, el metal precioso en Nicaragua, además de ser el principal socio comercial para sus exportaciones. Las cuatro empresas de capital extranjero que operan en Nicaragua sufrieron caída en el valor de las acciones posterior a la oficialización de la orden ejecutiva firmada por Biden este lunes 24 de octubre. Aquí ustedes ven entonces esta gráfica que habla de cómo se desplomaron y llegaron hasta menos 36.56% en un momento, pero sumado en el peor de los momentos, 78%. La más golpeada ha sido Calibre Mining, de capital canadiense, que al mediodía de este miércoles 26 de octubre veía sus acciones caídas en 36.56% respecto a los últimos cinco días en la bolsa de valores de Toronto. No obstante, al comparar el precio el 24 de octubre con la caída más baja de las acciones, este desplome llegó al 78% al mediodía del martes. La también canadiense Mako Mining ha visto descender el valor de sus acciones en 23.88% en los últimos cinco días. La colombiana Enco, que cotiza bajo el nombre de Mineros, cayó 18.95% y la británica Condor Gold 3.85%. Es decir, el efecto va más allá y claro, en la bolsa de valores la caída puede ser dramática y después se va recuperando, pero es un golpe de imagen que pone a temblar a quienes están invirtiendo en la bolsa de valores y que apuestan a este sector. Y por tanto, todo aquel, oiga bien, todo aquel que quiere meterse con su plata a temas de minería, con empresas que trabajan en Nicaragua, sean canadiense o estadounidense, van a decir, espérate un momentito, espérate un momentito. Mejor esperemos a ver qué pasa, porque esta situación no está concluida, no está clara, es temblorosa todavía y es mejor entonces tener prudencia. Es lo que le diría a cualquier asesor de inversiones, a la persona que le paga, al CEO, al gerente de una empresa importante o a un inversionista, mire, yo creo que en Nicaragua ahorita y nada que tenga que ver con Nicaragua, nos metamos. Sí, no, por eso es que estás hablando de más de, fijo, fijo, fijo al año, más de 800 millones de dólares al año, el primer rubro de exportación. Y no es porque en Nicaragua haya una cantera de oro interminable, no, es porque íbamos a escucharlo más tarde con Casto Cando, nuestro invitado, es porque Nicaragua ha servido de plataforma, la dictadura le ha puesto en bandeja de plata a Maduro, que ocupe nuestro territorio para simular que de Nicaragua es que el oro se está exportando hacia Estados Unidos y en realidad es el oro que viene de Venezuela, también el nicaragüense, hay que decirlo, pero no es, no es únicamente el nicaragüense. Esos son los rubros más importantes de exportaciones en Nicaragua. Vean los tres primeros cuáles son, oro, café y carne. Oigan bien, entonces, en relación a este mismo tema de lo que pasó en la bolsa de valores, hay un experto en la industria de la confección, oiga bien, un experto en la industria de la confección. ¿Qué significa eso? ¿A dónde voy apuntando? ¿O a dónde está apuntando este comentario? Hacia la zona franca. Escuche lo que dice el doctor Cheng Lu, que está aconsejando a las empresas de moda estadounidenses que se abastecen de la región, que observen de cerca la situación de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Dice lo siguiente, esta información, esta es el doctor Cheng Lu, que es experto, como les digo, en temas relacionados con la industria de la confección. Dice la información, la administración del presidente Biden anunció que está tomando medidas para responsabilizar al régimen Ortega Murillo, por lo que describe como una escalada de violaciones de los derechos humanos, el desmantelamiento continuo de las instituciones democráticas, los ataques a la sociedad civil y el aumento de la cooperación de seguridad con Rusia. El profesor asociado de estudios de moda y de confección en la Universidad de Delaware, el doctor Cheng Lu, le dijo a Just Style en una exclusiva que la última orden ejecutiva de Biden está lista, sugiere que la administración de Biden está lista para tomar medidas para bloquear las importaciones estadounidenses de Nicaragua, dado el deterioro de la situación dentro del país. Advirtió, entre comillas, las empresas de moda estadounidenses que actualmente obtienen ropa de Nicaragua, oiga bien, deberían observar de cerca la situación y evaluar el impacto de las inminentes sanciones comerciales. Lu explica que los datos muestran que las empresas de moda estadounidenses utilizan principalmente Nicaragua como base de abastecimiento para tops básicos, entre paréntesis, como camisetas y pantalones bajos, como pantalones cortos o chores, pantalones y jeans, por lo que se dirige al mercado masivo. Sin embargo, agregó este experto, Nicaragua se ubica como la segunda base de abastecimiento más grande de las empresas estadounidenses en la región del CAFTA DR, por lo que representa alrededor del 22-23 por ciento del abastecimiento de prendas de vestir estadounidenses del CAFTA solo después de Honduras. Escuchen bien lo que significa la transacción también relacionada con la zona franca que emplean en Nicaragua, la zona franca, a más de 200 mil personas, solamente las zonas francas. Dice, por esta razón, el doctor Lu sugiere que restringir las importaciones de Nicaragua complicaría los esfuerzos de la administración Biden para impulsar el abastecimiento de prendas de vestir de la región del CAFTA como una herramienta para resolver las causas fundamentales de la migración. Además, dice, teniendo en cuenta el papel crítico del sector de la confección en la economía de Nicaragua y la creación de empleo, el debate sobre Nicaragua y las acciones políticas correctas de Estados Unidos probablemente continuaría incluso después de la sanción comercial. La orden ejecutiva modificada, que es la 138-51, bloqueo de propiedades de ciertas personas que contribuyen a la situación de Nicaragua para ampliar las autoridades disponibles y aumentar la presión específica sobre el régimen Ortega Murillo. Esto le da a la administración estadounidense medios adicionales para atacar al régimen al tiempo que permite la flexibilidad necesaria para continuar apoyando al pueblo de Nicaragua. Eso de la sanción no solamente está poniendo en ayayayuyuyuyuy a la gente del sector minero, a todo aquel que haga transacción con Nicaragua. Ahorita le están diciendo, hey, suave, aquí ya estamos hablando de otro nivel. No es lo mismo que vengas y digas, sancioname a Paco Díaz porque es un delincuente violador de derechos humanos. No es eso. Esta violencia es personal. Sancioname a Laureano porque es lavador de dinero y es también violador de derechos humanos. Sancioname a Cecínica porque fue la que dijo la orden, vamos con todo. Sancioname a Vilés. Es lo mismo que te digan, hey, no podés transar ni un gramo de oro, ni una onza de oro con Nicaragua. Con la dictadura de Nicaragua, con esa dirección de general de minas, no podés transar ni una onza de oro. Todo el mundo dice, espera un momentito. Si es el principal rubro de exportación, ¿qué puede pasar con el resto? Y es por eso que este experto en temas de confección, el doctor Lu, Shen Lu, dice, ojo que aquí también la cosa se puede complicar. Claro, habla del impacto que le provocaría a Estados Unidos. La provisión de blusas, camisetas, chores que se producen en Nicaragua y que son la segunda más importante dentro del DRKFTA después de Honduras. Entonces, en resumen, lo que se está haciendo con esto, o lo que ha provocado esto, es un sismo, un terremoto, mejor dicho, en todos los inversionistas de todos los sectores que dicen, ay, 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 en Nicaragua ahorita es mejor tener prudencia en extremo, porque la cosa está complicada. Y vamos a ver, porque la amplitud de la modificación que hizo a la orden ejecutiva del presidente Biden es amplísima, es amplísima. Solamente el secretario del Tesoro, solamente el secretario de Comercio, el secretario de Estado, son los que pueden decidir que le llevan al presidente una lista de empresarios o de empresas o de rubros y el presidente solamente le tendría que firmar para que vaya para adelante. Bien, hay que ponerle ojo porque la situación no está del todo bien y vamos a platicarlo más adelante desde la perspectiva de ese cruce mafioso entre Maduro y Ortega para verle la cara de tonto a Estados Unidos haciéndose pasar el oro venezolano como nicaragüense. Más adelante con nuestro invitado, Castro Cando, vamos a estarlo hablando. Impresionante cómo en Costa Rica nicaragüenses que han solicitado refugio están decidiendo venirse para los Estados Unidos. De acuerdo a los datos de migración y extranjería de Costa Rica, un país que históricamente ha acogido a decenas de miles de nicaragüenses, entre enero y agosto del año 2022, un total de 301 personas nicaragüenses han desestimado la solicitud de refugio porque han salido de Costa Rica. 301 es bajo, pero no se había presentado antes. Aquí la Voz de América entrevistó a nicaragüenses que tienen años de estar trabajando allá en Costa Rica y hablan de la posibilidad de irse o hablan de los que estuvieron trabajando con ellos y que ya se fueron y que esa salida de con nacionales que buscan el norte, sacarse a Estados Unidos, se ve empujada por la inflación en Costa Rica, por la situación económica, porque lo que se gana versus lo que se gasta, el costo de vida es altísimo y prefieren entonces aventurarse, venir hasta acá a Estados Unidos, que cada vez se complica más el camino por el cierre de fronteras, que no está solamente, oiga bien, no se crea que solamente los venezolanos le están diciendo no puede entrar, hay nicaragüenses y cubanos los que están diciendo no, 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 vas a regreso. Lo que pasa es que está enfocado particularmente la orden con los venezolanos, pero no quiere decir que los nicaragüenses y los cubanos y los de otras nacionalidades no nos están tocando, así que hay que ser claro con eso. No es directamente con los nicaragüenses, pero no quiere decir que los nicaragüenses están pasando, ¿cómo se dice? Están pasando cholos. No es cierto. Vean y escuchen los testimonios de los nicaragüenses que viven en Costa Rica y que hablan de cómo varios compatriotas que ellos conocían, han decidido renunciar al refugio que tenían allá y moverse para tierras en el norte de América. Tengo 34 años, tengo casi toda mi vida vivir aquí en Costa Rica, de elaborar aquí en Solo para Varones, Tengo 12 años. Tengo 13 años de estar en Costa Rica, igual 13 años de estar trabajando acá en la peluquería. La mayoría de los que trabajamos acá somos nicaragüenses. La mayoría de trabajadores viejos han emigrado a Estados Unidos. Gran parte de la emigración de nosotros los paisanos es porque Costa Rica también se ha puesto un poco caro. Eso yo creo que es a nivel global, ¿me entiendes? Que la situación económica ha venido incrementando y bueno, una de las cosas que carecemos es que el salario es muy poco bajo para el incremento que ha habido de la canasta básica, ¿me entiendes? Últimamente con esta ola de que están emigrando a Estados Unidos, muchos están buscando la oportunidad de tener una mejor vida allá en Estados Unidos. Se han ido alrededor de unos 10, 15 compañeros. Ya tenían años de estar aquí y se han ido, han emigrado para algo mejor, ¿me entiendes? Para una mejor vida. Pues si se me diera la oportunidad, sí, pero ir así, a buscar un futuro, adivinar lo que pasa en el camino, no, muy peligroso. Gran parte de los compañeros que están allá en Estados Unidos se ven que están muy bien. E incluso, digamos, en la profesión del ser barbero, pues generamos dinero, ¿me entiendes? Y con ayuda de Dios, pues todo se puede. En este reporte de La Voz de América se escucha como alguien que está ahí bien asentado, por el caso del nicaragüense que existe más de 30 años ya, es difícil que se mueva. El otro amigo que tiene 13 años, pues todavía podría considerarlo. Pero fíjense que interesante, en los datos de migración de la frontera acá en Estados Unidos, muy difícilmente escuchas que un costarricense está. Y eso que la situación económica de Costa Rica afecta a nicaragüenses, a costarricenses, a panameños, a venezolanos que viven en ese país. Pero el tico no migra. Sí, o sea, aunque el costo de la vida esté allá altísimo, pues no es muy común. Y de nuevo, los datos y las estadísticas dicen que el costarricense no es parte de ese conglomerado de migrantes que van buscando o que vienen buscando una mejor vida acá en Estados Unidos. El nicaragüense, y lo escucharon ustedes en los testimonios, siente que... Porque hay una comparación que hacen, y creo que es justa, ¿no? Lo hemos platicado con Iadiquel y con amigos acá. La vida en Costa Rica versus la vida en Estados Unidos, en el costo, es más o menos lo mismo. Pero, bueno, siendo un poquito más caro acá en Estados Unidos, lógicamente, y en Miami ni les digo. Porque en este momento la renta, solo la renta en Miami es una locura absoluta, lo que cuesta. Pero, en términos generales podría ser, tal vez un 10% más alto vivir por acá, creo yo, tal vez en Costa Rica, no sé. ¿10, 15%? No sé, no sé, no voy a ponerle un número, pero es un poquito más alto. El tema es que cuando entras en esa bifurcación y decís, bueno, si el costo de vida en Estados Unidos es un poco más alto, pero las oportunidades de encontrar trabajo, aunque sea ilegal, o mejor dicho, sin un estatus migratorio regular, si esa posibilidad es mayor en Estados Unidos, pues yo prefiero irme para Estados Unidos. Antes que quedarme aquí, en donde pago un montón, el costo de la vida es alto, y las oportunidades de empleo no son tan altas como las que hay aquí en Estados Unidos. Yo le digo una cosa, Estados Unidos definitivamente que es un país de oportunidades, pero hay que mecatearse, eso sí, o sea, el que cree que viene aquí a traerla nada más, está equivocado. Hay que mecatearse. Ah, bueno, que hay gente que viene con una alfombra voladora y que cae súper bien. Hay gente que tiene esa dicha, pero no es el común. Este es un país de enormes oportunidades. El que viene aquí, encuentra empleo, pero tiene que trabajar y trabajar duro. Trabajar duro. En un restaurante, en una gasolinera, en construcción, en un hospital, en la limpieza, cuidando a personas adultas, haciendo Uber. Pero hay oportunidades, por supuesto, este es un país de oportunidades. Y los que hemos llegado hasta acá, siempre debemos de sentirnos agradecidos por las oportunidades que nos han dado. Por supuesto que sí. Pero de nuevo, no es que venís tranquilamente a traerla y feliz todo el mundo, no es cierto. Hay que trabajar y duro, duro. Y es por eso que uno mira con estupor, con dolor y con estupor, como el nicaragüense, en Costa Rica y en Nicaragua, dice, yo quiero ir a Estados Unidos. Pues yo no quiero estar más en Nicaragua. Yo me quiero ir de Nicaragua. Y sí, sí, es que esa es una frase correcta, pero es el país el que va a abandonar. Es el país el que va a abandonar. Si quieres irte de la dictadura, sí, no de tu país. Quieres huir de la dictadura, pero abandonas tu país al final. Y causa dolor, estupor ver esa fila que ustedes han visto, o esa estampida de ciudadanos que han visto ustedes en redes sociales, ahí en Multicentro de las Américas, después de seguramente horas de mal sueño, de desvelo. Cuando se abre ese portón y uno mira como desesperadamente corren por agarrar un número impresionante. Esta imagen ha causado furor en las redes, porque definitivamente se trata de una realidad que los cenutrios, que los coprófagos, que los anuros, ven, pero dicen, y ahí pues si la miras son impresionantes. ¿Cuál es el problema? Anda a ver las cifras y eso te dice si la miración ha sido así en Nicaragua, la cifra de Nicaragua y la cifra de los Estados Unidos y la cifra de Costa Rica. Ahí te dice todo. Es impresionante cómo la gente y la persona que estaba grabando este momento hace una reflexión a alguien que se está burlando de la gente, que le dice ganado. Por eso no pongo el audio porque es ofensivo. Pero el que está grabando este momento dice que gracias a Dios que ningún adulto mayor resultó golpeado o lesionado después de que esta estampida humana se abriese paso ahí en ese parqueo de multicentro de las Américas buscando las oficinas de migración para conseguir un pasaporte, para conseguir un documento de viaje. Estas otras imágenes son de todos los días. Este es de ayer en la mañana, ahí en migración, que está en la entrada de Veracruz en carretera Masaya. Son imágenes de todos los días y es con el objetivo de agarrar 100 números, que es lo que dan en cada una de las oficinas para atender a 100 personas. Por eso es que la fila es inacabable. Inacabable porque 100 números para 2.000, 3.000 personas que están esperando. Incluso hay gente que va a dormir, hay gente que pasa uno o dos días, hay gente que está haciendo negocios también con los puestos, aquí me quedo, déjeme pagado aquí, aquí la estoy esperando. Imagina va a estar usted entre los primeros 10. La gente paga. La gente paga. Porque lo que quiere garantizarse, son imágenes de ayer en la mañana, ahí en la dirección de migración de la dictadura, que es en esta oficina que queda allá en Veracruz, en la entrada a Veracruz en carretera a Masaya. Son imágenes que duelen. Porque mientras desde la dictadura se pretende hacer, ver que el país está lindo, que el país está hermoso, que en el país está feliz todo el mundo y todo está normal, esta imagen que ustedes han visto, la de Multicentro de las Américas y la de los otros lugares allá en carretera a Masaya, te dicen cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra patria, en Nicaragua, que cada vez, con esto que viene, que van a recibir cada vez más presión en la parte comercial, y miraba más temprano una berreadera de uno de los de los propagandistas de la dictadura, un altoparlante, un títere que repite lo que le dicen en el Carmen, y decía lo grave que es que el oro se le quite la posibilidad de transarlo a la dictadura con Estados Unidos, ¿verdad? Porque supuestamente desde la venta de ese oro vienen los impuestos y esos impuestos vienen en los puentes y vienen las escuelas y vienen el bienestar y la educación, no han trabajado tan mal desde la perspectiva nuestra, también desde la perspectiva de la dictadura, porque es un cerebro afectado que no reflexiona, que no analiza, solo repite, tan mal para nosotros porque ese mensaje de alguna manera a algunos les puede calar, pero decía este fantoche, este mentecato, que es tan, eso es malo, qué barbaridad, están quitando la posibilidad al pueblo nicaragüense de tener producto de esos impuestos un presupuesto para seguir haciendo obra, entonces uno dice, ok, ajá, ahí, pero China puede comprar el oro de, Rusia puede comprar también el oro de Nicaragua, que es uno de los oros de mayor calidad que hay en América Latina, entonces no importan las sanciones y ahí te estás quejando de entrada diciendo que es una barbaridad que no compre oro más de Estados Unidos a Nicaragua porque los impuestos supuestamente salen las obras de progreso y al ratito decir que te vale madre la sanción, entonces no hay coherencia, pero es parte de la estupidez humana que no, que no, que no, que no termina de comprender ni por lo menos seguir un hilo conductor que tenga lógica, si comenzás quejándote y después decís que te vale, entonces te das cuenta de que sí hay un efecto y hay una inquietud a lo interno de esa mafia de todo lo que está pasando, ahí andaba el elfo mentiroso de Moncada en una reunión de la CEPAL en Argentina berreando por las sanciones, quienes berrean por las sanciones los violadores de derechos humanos, ahí berrió el enano mentiroso Moncada, Pitipua, el representante de la dictadura cubana y el representante de la dictadura venezolana, pegando gritos en la CEPAL que barbaridad las sanciones que son agresiones y tal, 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 y mintiendo siempre diciendo que son sanciones contra el pueblo, el pueblo no es Ortega ni sus, ni sus secuaces, el pueblo de Nicaragua es la gran mayoría de los ciudadanos que quieren un cambio, ese es el pueblo de Nicaragua, pero bueno, eh, hablando siempre de migración, el tema de los venezolanos sigue siendo duro, durísimo, porque no la pasan nada bien, están varados por miles en los países centroamericanos, veamos este reporte de la Voz de América que está dándole seguimiento a este tema de la migración del sur hacia el norte y que le, y que ha estado a diario presentando reportes de lo que pasa con los venezolanos, reportes de lo que pasa con los nicaragüenses, reportes de lo que pasa con cada uno de los grupos de migrantes que en la desesperación por encontrar un mejor presente y un mejor futuro distinto al de su país, deciden buscar los Estados Unidos. Fuerzas de seguridad mantienen operativos en el marco de la alerta naranja que hay en Guatemala derivado del incremento de inmigrantes que aún buscan llegar a Estados Unidos. La mayoría de interceptados provienen de Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití y Colombia. Migrantes reciben apoyo humanitario. Quienes no cumplen con los requisitos son expulsados a la frontera más cercana. Es bastante complicado tener a nuestros niños en esta situación. Somos migrantes, no nos queremos quedar en el país, queremos seguir y no tenemos la ayuda suficiente para salir, para terminar de llegar a nuestro destino. En la casa del migrante de Esquipulas y Tecumán se continúa con la recepción de inmigrantes, sin embargo, han sobrepasado su capacidad. No podemos también como instalaciones permitirnos de, aunque quisiéramos, poder ofrecerle más tiempo porque si no los que van llegando después no tenemos espacio para poder hospedarlos. Tras reuniones entre autoridades del Instituto Guatemáltico de Migración, representantes de Estados Unidos y la Embajada de Venezuela en el país, se acordó activar un plan de salvoconductos. Que están salvando su vida porque han contado que han visto tragedias en la selva, en Darien, han visto situaciones muy complicadas de muerte y ya no quieren seguir, lo quieren hacer de una manera ordenada. Durante octubre se han identificado y expulsado a 5.900 migrantes de 30 países, de los cuales más de 4.700, equivalente a un 80%, procedían de Venezuela. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Ya están en Guatemala, es decir, ya pasaron por Nicaragua y se dejaron morderos, dejaron la mordida de 150 dólares que les piden los criminales de migración de la dictadura. Si no los pagan, los deportan para Costa Rica. Las personas que aparecen en este reportaje que ya están en Guatemala, varados, porque hay una política también de los países centroamericanos de tratar de hacer lo más ordenado posible este doloroso flujo de migrantes que buscan la frontera de México con los Estados Unidos, ya pasaron por Nicaragua y ya los mordieron. Ya tuvieron que pagar cada uno, del más pequeño hasta el más grande, 150. Diciéndolo, ando, dice. No, 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 en Managua vemos cómo hacemos. Entonces, en Managua llegan a donde están los jefes de los criminales inmigración, no, no, y los quedan viendo y le dicen, miren, no me diga que no anda. ¿Cómo se le ocurre a usted que no va a andar si está en Nicaragua y le falta Honduras, le falta Guatemala, le falta El Salvador si toman esa ruta, algunos, le falta México, todo México que es enorme y le falta llegar a Estados Unidos. Usted me va a decir a mí que no anda más dinero, que no anda 150 dólares para que entre aquí a Nicaragua, pase tranquilo, su nombre va a estar en una lista, aparece en la lista y nadie le va a decir nada más hasta que salga por Honduras. No me diga que no anda 150 dólares o que no anda 100 dólares pero no me deje 150. Como ese es un ingreso no reportado como al presupuesto, eso, eso es parte de la corrupción que hay en Nicaragua rampante. Esos 150 dólares no te dan ni siquiera un recibo, nada, algo que te garantice que como Estado Nicaragua te va a proteger de verdad y eso es hablando de una ilegalidad, una ilegalidad no está dentro de las funciones de un funcionario, de un empleado servil de la dictadura en migración cobrar 150 dólares para que alguien circule por el territorio nacional. ¿En qué ley está eso? ¿A dónde va ese dinero? ¿A quién se le responde por ese dinero? Si Nicaragua hubiese una contraloría, una policía, se van a la policía inmediatamente, una policía de verdad, no está, no está guardaespaldas de la dictadura, una contraloría de verdad, no estos encubridores de corrupción. Si en Nicaragua existiese de verdad esas instituciones, inmediatamente la policía le cae ahí en el puesto al corrupto que está pidiendo los 150 dólares y la contraloría lo ven, venga para acá y estos ingresos ¿para dónde van? ¿Y a usted quién le autorizó estar cobrando 150 dólares a cada migrante que pasa por el país? Ah, pero se lo llevan a Managua y los grandotes les dicen, bueno, mire, la verdad es que tiene que soltar billete. O la devolvemos para Costa Rica o lo devolvemos para Costa Rica y uno escucha a los migrantes en ese sufrimiento porque es un sufrimiento realmente el del el del el del que va viajando uno escucha la angustia cuando ¿y los que no andamos? Ajá, ¿y los que no andamos? Aquí está, añadí, que lo voy a mandar de nuevo para que lo veamos es que este es un video de una prueba o esto es una prueba completa de cómo es la corrupción en la frontera. ¿Quieres pasar por Nicaragua? Bueno, pues entonces volseate y saca 150 dólares. Entonces le gritan ¿y los que no andamos? Vamos para Managua ya vemos. O sea, y en Managua los convencen en Managua los convencen de que algo tienen que andar no me digan que no andan no me digan que no andan le faltan varios países se va a ir sin plata para todos esos países tiene que dejar aquí lo que corresponde para que pueda pasar tranquila si no va a regreso para Costa Rica ¿quieren ver el video de nuevo? yo creo que esta es una de las pruebas más claras de lo corruptos lo sucio lo mugroso que está ese sistema en donde el ser humano es esquilmado de lado a lado y no importa si llevan niños si están embarazadas si es un adulto mayor que hay que tener a lo mejor respeto solamente por verlo con canas y buscando a esa edad a lo mejor algo diferente a lo que vive en sus países pero no hay respeto por nada ni por nadie es el billete el que están siempre siempre procurando obtener de cualquier manera pero de nuevo ese dinero no es algo que entra a las cajas del estado ese es un dinero que manipulan de manera obscena y que están aprobados por la dictadura siempre y el que se dispara ahí si le caen encima veamos el video donde están los migrantes escuchando las instrucciones son 150 bolas si no fuera estamos claro ingresaron al país de manera irregular la manera que ustedes tienen para seguir el tránsito en nuestro país es que paguen un arancel el arancel es 150 ustedes lo cancelan inmediatamente inmediatamente solamente lo registramos por si acaso en otro retén ustedes nos pasan el nombre ustedes pagamos ustedes en orden en orden vamos a hacerlo en orden y los que no tenemos para que puedan continuar su tránsito y los que no tenemos cada uno todos 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 y los que no tenemos los que no tenemos ya tenemos coordinación con Managua para ver de que manera solucionamos para ver de que manera lo solucionamos es decir y en Managua te ponen a un a un funcionario de admiración malo y al otro bueno el malo está con cara de de perro de muy pocos amigos y se paga los 150 o se tiene que y el otro le está diciendo mire no permita que la devuelvan o que lo devuelvan saque algo saque algo ya vino hasta aquí no le falta el otro trecho saque algo increíble no el policía bueno y el policía malo los dos coludidos para que al final el migrante se deje morder por los delincuentes impresionante Josh Roots Color Bar recuerde que está ya en la ciudad de Bel Air en Texas para que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello y se vea siempre nítido 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que cuando llegue a la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Bel Air en Texas lo estén esperando cuando salga de Josh Roots Color Bar usted va a lucir espectacular y nunca se va a arrepentir de haber dado el paso para que su cabello luzca hermoso siempre Josh Roots Color Bar que no se lo olvide por otro lado y hablando de venezolanos y hablando de estas situaciones terribles Daniel Ortega Nicolás Maduro y Nayib Bukele los tres son los que están al frente de los países de América Latina con más tendencias autoritarias según World Justice Project que es World Justice Project es una una organización independiente que trabaja para crear conocimiento y conciencia y estimular la acción para promover el estado de derecho en todo el mundo dice la información El Salvador Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los ejemplos más extremos a nivel mundial de gobiernos con tendencias autoritarias que se han profundizado en el último año según el informe que puso este miércoles la organización no gubernamental World Justice Project según el índice anual del estado de derecho de este organismo que clasifica a 140 países de acuerdo a factores ¿cuáles son los factores que valoran? Seguridad y orden transparencia y respeto a los derechos humanos según estos parámetros esos tres gobiernos latinoamericanos han empeorado considerablemente entre comillas en comparación con el año 2021 las 10 naciones que han demostrado un mayor debilitamiento a nivel global de las 10 naciones tres están en Latinoamérica Haití Nicaragua y Venezuela esta última esta última está en el puesto de índice con una calificación de 0.26 siendo 0 el peor y 1 de 0 a 1 es la calificación es como de 0 a 10 pero en términos de 0 a 1 0.2 0.3 entonces en este caso Venezuela está en 0.26 y Nicaragua está en 0.3 de acuerdo a World Justice Project sé que a algunos no les gustan estos datos porque está metido ahí Nayib Bukele pero el de acuerdo a los parámetros que se evalúan no lo digo yo para que no lo agarren conmigo los bukeleanos no los parámetros que se están siempre observando son seguridad y orden la transparencia y el respeto a los derechos humanos es lo que están evaluando ahí en esta organización que le da seguimiento al tema del Estado de Derecho en el mundo el Estado de Derecho siempre se está ligando más a temas de abogados a temas de juristas el Estado de Derecho es el todo el contrato social que hay en una nación que se basa en la Carta Magna que es la Constitución las leyes que se derivan de esa Constitución y cómo ese marco jurídico se convierte en un Estado de Derecho para todos los ciudadanos en donde no hay discriminación no hay desigualdad no hay trato preferencial no hay apartheid eso en Nicaragua está pulverizado eso no existe no existe en Nicaragua eso respecto a los derechos humanos igualdad de derechos cero discriminación por el amor de Dios los que son sapos se nutren los arrastrados tienen todo el derecho a hacer las cosas que la Constitución les permite salen a las calles a pegar gritos si quieren siempre que sea con una bandera roja y negra diciendo que el comandante se queda y demás pero ojo que si uno de ellos si no pregunten a Roberto Larios o al Chino Enoch despierta de pronto del trance despierta del trance y reacciona entonces perdió todos los privilegios porque el que el que tiene todos los derechos que la Constitución nos da debe sentirse Nicaragua privilegiado en este caso son los sandinistas los fanáticos los miembros de la camorra pero si se si se despiertan del trance y reaccionan viendo que es un que es un desastre completo lo que está pasando entonces terminan con sus huesos como el Chino Enoch o como Roberto Larios o como magistradas como la de Elena Pérez que se enfermó de pronto estaba muy bien siempre quedaba muy elegante dicen ahí a la corte su grupo de adulones siempre que papá allá anda doctora ese vestido y que lindas chapas doctora esas cosas se acabaron se enfermó la doctora en el chipote y dijo adiós por eso es que hay que hay que tener en cuenta este asunto mándale por favor doña Adiquel el enlace a nuestro invitado mientras tanto una buena investigación de expediente público indica que reinita rueda ustedes conocen a reinita rueda como si verdad mejor mejor eso pero solamente quiero decir rapidito en banquetes en comida en comilonas y en favoritismos reina rueda se gastó un millón novecientos mil dólares escuche bien entre el dos mil dieciocho y el dos mil veintidós dice la nota de expediente público si la alcaldía de managua fuera una persona un médico diagnosticaría diagnosticaría perdón que padece de gula y un abogado concluiría que peca de constante favoritismo según una investigación de expediente público la sandinista reina rueda alcaldesa por el municipio de managua gastó ciento veintitrés millones de córdobas alrededor de tres coma cuatro millones de dólares del presupuesto municipal en impresiones reproducciones uniformes eventos sociales y alimentos comida y refrigerios revelan los reportes oficiales de abril del dos mil dieciocho a julio del dos mil veintidós el análisis muestra que del dos mil dieciocho año en que rueda asumió de mentira lógicamente el cargo para el dos mil dieciocho dos mil veintidós la alcaldía benefició sistemáticamente con solicitaciones a una reducida red de empresarios dedicados a ofrecer los servicios el sistema de contrataciones administrativas el portal por medio del cual se conocen los procesos de adquisición de la alcaldía muestran que entre abril del dos mil dieciocho y julio del dos mil veintidós la alcaldía derrochó sesenta y nueve millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos veintiocho córdobas alrededor de un millón novecientos treinta y un mil ochocientos ochenta y cuatro dólares para la compra de almuerzos cenas bebidas y refrigerios al menos ocho oferentes que ofrecen los servicios de refrigerios y bebidas almuerzos y cenas destacan que fueron beneficiados con estos procesos que demandaron que demandó la municipalidad sandinista en el periodo analizado como parte de los servicios prestados el contrato incluida incluía empaque de los alimentos y bebidas más el envío ay 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 leanlo completo está muy bueno este trabajo de expediente público sí señor qué alegría más alegre como diría esta merienda que hacen con los recursos públicos debe estar siempre a la vista nuestra sí ahí están los beneficiados ven ustedes quiénes son esta la de arriba que se llama ser mupro me suena por alguna razón me suena estas son las que hacen uniformes y serigrafías y no sé qué por alguna razón me suena que está ligada con ayax delgado o alguien de los alguien de los de los sapos de medio pelo para arriba y el comedor marlene managua café delicado todos estos de alguna manera esta tps publicidad he visto en las fotografías que ponen tps publicidad en el facebook a familiares de sapos luciendo y ponen las camisas del comandante se queda y gorras del frente sandinita es decir esto es sí por eso y por ahí queda está en el complejo del carmen el ser mupro entonces es toda una robadera mano así que vean el trabajo de expediente público que indica 1,9 millones de dólares en banquetes en comidas y en bebidas y refrigerios qué les parece qué tal te veré con Caite papá vamos a hacer la pausa comercial ahí que se pone a buscar ahí rápidamente los datos y vean por dónde está el mapa para que se ubiquen verdad y vean que no es un asunto las ubicamos ahí porque se nos ocurrió no esto no miente esto no miente vean ustedes por dónde está ahí está la la plaza inter verdad en la parte derecha de la pantalla dice rotonda Hugo Chávez y hacia la izquierda en la calle como que va para a ver como que va para el estadio viejo ahí está Cermupro en esa calle que conecta plaza inter con la arriba donde dice transporte del sol ahí está Cermupro en el punto rojo ahí lo ven que está entonces ubicado en la calle que va de plaza inter hacia el semáforo del estadio antiguo o la casa del obrero pues ahí ahí está ubicado qué alegre qué alegre que agarrar los reales ajeno y darte el banquete que querrás con ellos vamos a la pausa comercial antes recordarles que ustedes que viven acá en la Florida tienen 65 años están contemplando o decidiéndose por un plan de Medicare entonces aproveche porque signa Medicare está a su disposición y la dupleta de las hermanas Carla y Patricia y escas están ahí como sus asesoras para explicarle cada uno de los beneficios que usted obtendrá al acercarse a ellas los planes de Medicare con Medicaid pueden brindarle escuche bien hasta dos mil cien dólares al año en beneficios de comidas saludables y artículos sin recetas además tres mil dólares anuales para beneficios dentales en una red abierta de dentistas llámelas ahora para que las hermanas Patricia y Carla IESCAS le ayuden a tomar la mejor decisión en relación a su seguro médico no pierda tiempo ahí tiene el teléfono en pantalla los siete días de la semana de ocho de la mañana a ocho de la noche pausa comercial y volvemos con Castro Ocando periodista investigativo venezolano laureado con varios galardones y que le da seguimiento al tema de la mafia transnacional del castrochavismo y que vamos a hablar con él seguramente entonces de cómo este tema del oro tiene un rebote una carambola allá en Venezuela es decir Estados Unidos le dio un golpe doble o un golpe un solo golpe le dio a las dos dictaduras que pretendían burlarse de ellos va a ir paseando o lavando el oro que Nicolás Maduro el deforme tirano venezolano no podía enviar más a Estados Unidos y entonces Ortega le dijo no te preocupes aquí podemos dámelo a través de este territorio que es mío y entonces las exportaciones crecieron inconmesurablemente un acoso impresionante desde el 2018 pausa y quédese con nosotros porque esta conversación va a ser más que interesante los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya hola amigos soy Aida Carrion de Dina Carrion Foundation estamos promoviendo la gala por sexto año consecutivo a beneficio de los niños huérfanos de femicidio en Nicaragua Circus Vintage Gala en la ciudad de Miami no se lo pierdan estará alegrísimo estamos también promocionando la rifa anual de 5 dólares la acción más 10 tarjetas de regalo el segundo premio ganarán 500 dólares llámenos al 954-549-8367 los esperamos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café